Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, hola, Flacucho. ¿Cómo estás? Flacucho. No, no te digo nada porque ahí me vas a meter goma. Flaquito un palito, te he vuelto un meñique. ¿Tú dices? No. Más adelante... ¿Tendrías comenzar a hacer ejercicio porque estás toda fofa? Escúchame, yo estoy haciendo ejercicio, ¿ok? Así. Y no me hagas hablar ahorita porque te regreso de donde has venido. Con palito de fósforo. Dale, dale, dale. Vamos a ver el más adelante porque este trío familiar... ¿Quién quiere? El trío familiar, el trío familiar más polémico de la televisión nacional. Ese es un cuádruple, ¿ah? ¡Reapareció! ¿Quién? Florecita Polo, Susi Díaz y Néstor Villanueva. ¡No! Juntos pero no pegaditos, pero no revueltos. ¿Y qué dijo cada uno? Bueno, no se muevan. Más adelante, más adelante, aquí en Cholichow. Un pequeño corte comercial y regresamos. ¿Cómo se va a hacer? ¡Cholichow! ¡Cholichow!